En una atmósfera inestable podemos encontrarnos tres tipos de tormentas aisladas, tormentas unicelulares, multicelulares o supercélulas. También podemos encontrarnos sistemas de tormentas a gran escala que reciben el nombre de sistemas convectivos de mesoescala, dentro de los cuales podemos diferenciar varias estructuras, las líneas de turbonada, los ecosenarco o cuando alcanzan tamaños enormes reciben el nombre de complejos convectivos de mesoescala. En este vídeo veremos las tormentas unicelulares. Las tormentas unicelulares son las tormentas más simples y con menor grado de organización que hay. Esto quiere decir que tienen un ciclo de vida muy corto y no tienen capacidad de autoregenerarse ni de producir tiempo muy severo. Como ya hemos visto en los vídeos anteriores, para que se forme una tormenta necesitamos un perfil de atmósfera inestable. Para ello vamos a suponer un perfil de inestabilidad condicional con el perfil termodinámico que se muestra en pantalla. Una cizalla dura débil, una velocidad baja, CAPE de menos de 1.500 julios por kilogramo y LI no inferior a menos 3 grados. Para empezar a producir nubes cumuliformes de las que se tratan en esta lista, necesitamos que haya aire ascendiendo. Para que este ascenso se produzca, el aire primero debe alcanzar la temperatura de disparo, para poder ascender por empuje hidrostático hasta el nivel de condensación por convección. Una vez ahí, el aire saturará y el agua liberará el calor latente. El aire también puede ascender ayudado por la orografía, convergencia de vientos o por la dinámica de la atmósfera como un frente frío. En este caso condensaría en el NCA. A continuación debe alcanzar el NCL para ascender libremente hasta el nivel de equilibrio. En casos de alta inestabilidad, el NCA es también el NCL. El flujo constante de aire alcanzando el NCL y por tanto con capacidad de llegar al nivel de equilibrio es lo que se conoce como la corriente ascendente. Esta corriente es fundamental en todo tipo de tormentas, es la que se encarga de suministrar la energía. Estamos en la fase inicial de la tormenta. La corriente ascendente transporta agua condensada a niveles superiores y en un principio, esta agua se mantiene suspendida en el aire gracias a la fuerza de la corriente ascendente. En alcanzar el nivel de equilibrio, como no puede seguir ascendiendo más allá de la tropopausa, la nube se extiende horizontalmente en este límite, dando a la nube forma de yunque. Llega un punto en que la corriente ascendente no es capaz de sobornar todo el peso del agua y el hielo que se encuentran suspendidos y estos caen dando lugar a la precipitación. La tormenta ha entrado en la etapa de madurez. Esta precipitación arrastra consigo el aire frío que le rodea, transportándolo hacia el suelo. Esta corriente que forma la precipitación es la corriente descendiente. En nuestro escenario con CIT6 y SRH3 bajas, esta corriente descendente interfiere con la ascendente debilitándola y haciéndola desaparecer en poco tiempo. Justo debajo de la nube, esta misma corriente descendente, al llegar al suelo, se expande en todas direcciones y crea una bolsa de aire frío debajo de la nube, destruyendo por completo la corriente ascendente. El agua al evaporarse absorbe el calor del ambiente, por lo que el agua de la propia precipitación también ayuda a la formación de esta bolsa de aire frío. Ahora bien, esta bolsa de aire frío en su avanza en todas direcciones forma lo que se llama un frente de racha, lo que se traduce en vientos que salen de la base de la tormenta, el típico viento de lluvia que se suele decir coloquialmente. Una vez ha desaparecido la corriente ascendente, la tormenta entra en la fase de disipación, donde suelo quedar a la corriente descendente debilitándose hasta que finalmente desaparezca. Este tipo de tormentas con un nivel tan bajo de organización suelen tener una vida media de media hora a tres cuartos aproximadamente. Dejan registros pequeños de precipitación, aunque pueden ir acompañadas de granizo pequeño y vientos débiles causados por el frente de racha. Gracias al radar meteorológico, las tormentas se pueden identificar. Las tormentas unicelulares están formadas por un único núcleo de intensa precipitación que suele ser representado en rojo, aunque depende de la leyenda que utiliza el servicio meteorológico. En un corte vertical, vemos como a medida que aumenta el agua transportada por la corriente ascendente, se vuelve más rojo, hasta que finalmente desciende cuando ya no soporta el peso y cae. En esta imagen de radar horizontal, vemos la evolución de tormentas unicelulares en un lapso de alrededor de una hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!